El Tina Lounge sigue indetenible y este mismo viernes 23, un mano a mano típico, de un lado renova y del otro lado Max Banda, totalmente gratis. Sábado 24 de junio llega el artista Mesías, el merengue de Dari sin frontera, fiesta profundo del club Villa Altagracia. Pero al otro día, domingo 25, el mejor típico de New York, Urbanda, y Radamés Rodríguez, totalmente gratis, en el Tina, donde se viven las mejores noches. Pimiento es 207 en el Alto Manhattan, una producción de Labio Castro Productions, 347-299-3265.